¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Comienza la hora fina de música. Y le invitamos a informarse con nosotras. Si escuchamos el próximo programa, no olviden que la vida es hermosa. Juntos hemos construido esta historia. La Voladora Radio, 23 años. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Soy conductor del programa Con Sentido Humano, aquí en la Voladora Radio. ¿Por qué es importante la Voladora Radio que exista la Voladora Radio? Es importantísimo, porque una característica de la Voladora Radio es que tenemos todas las voces. Todas las voces son incluyentes, todos los pensamientos, todas las emociones, todas las cosas que se quieran comentar y que nadie te lo permite, aquí están abiertas las puertas. Y creo que por eso es que debe de existir la Voladora Radio. Y también porque siempre estamos ávidos a que nuevas voces, nuevas ideas se acerquen con nosotros, se acerquen a esta libertad que tenemos de expresión y que juntos podamos hacer una radio comunitaria. Quiero felicitar a la Voladora Radio, de verdad, de todo corazón. Todos aquellos que están, que han estado, los que nos fundaron, aquellos que también ya no están con nosotros. son importantes, pero tú que nos estás escuchando y que quizás nos estés viendo, nosotros queremos invitarte y ojalá nos puedas acompañar.